Lo que vamos a hacer en este video será obtener algo de práctica sobre cómo estimar el resultado de una división con decimales. Por ejemplo, queremos encontrar cuánto es aproximadamente, ojo, este símbolo que parece un signo de igual pero garabateado, significa que nuestro resultado es aproximadamente igual a, es decir, a que es aproximadamente igual 80 entre 1.94, así que queremos estimar el resultado de esta división, pausa el video e inténtalo. Antes de ver las opciones, ¿cómo podemos encontrar la estimación del resultado mentalmente? Bueno, dividir 80 entre 1.94 es difícil de encontrar la solución en nuestra mente, sin embargo, si nos damos cuenta de que 1.94 es muy cercano a 2, entonces podemos decir que esto es aproximadamente igual a 80 entre 2. De nuevo, la idea detrás es que 1.94 es aproximadamente igual a 2, y 80 entre 2 es fácil de encontrar, el resultado es, de hecho, 40. Por lo tanto, podemos decir que la expresión original es aproximadamente igual a 40. ¿Es exactamente igual a 40? No, pero es una buena aproximación, entonces seleccionaremos el inciso b. De lujo hagamos otro ejemplo. Bien, ahora pausa el video e intenta encontrar a qué es aproximadamente igual la división de 209 entre 3. En esta ocasión no tenemos involucrados decimales, pero una vez más, si hiciéramos esta división, obtendríamos un resultado con un punto decimal que sale de un residuo. La clave aquí es pensar en si podemos encontrar un múltiplo de 3 cercano a 209 que sea fácil de reconocer. Bueno, puedes pensar que 3 por 6 es 18, 3 por 7 es 21, entonces 3 por 70 es 210, que es bastante cercano a 209, así que 209 entre 3 es aproximadamente igual a 210 entre 3, y ¿por qué esto es interesante? Bueno, es interesante porque 210 entre 3 es 21 veces 10, eso entre 3, o 21 por 10 entre 3, y ya sabemos que 21 entre 3 es 7, y entonces 210 entre 3 es 70. Una vez más, 209 es muy cercano a 210, tanto que podemos decir que una buena estimación de la división de 209 entre 3 es 70. Esto es aproximadamente igual a 70, y otra vez es el inciso b. Hagamos uno más, pausa e intenta encontrar a qué es aproximadamente igual la división de 6.86 entre 1.12. Bien, aquí intentaremos redondear al número entero más cercano, y vamos a ver si eso nos ayuda a hacer de una manera más fácil una buena estimación de esta división en nuestra mente. Bueno, 6.86 es aproximadamente igual a 7, entonces será 7, y si redondeo para abajo 1.12 al entero más cercano, bueno, es simplemente 1. Y 7 entre 1 es mucho más sencillo de hacer que la división original, 7 entre 1 es simplemente 7. Es importante mencionar que todo esto son estimaciones, esta división no va a ser exactamente igual a 7, pero es una mejor estimación que 70 o que 700 o que 7000, piensa en eso. Hasta la próxima, nos vemos en el siguiente video.